El año pasado, el dieciocho de agosto, para ser precisa, descargaron al ingeniero Holguín de Inapa. Supuestamente había malversado ciento noventa millones de pesos, sí, ciento noventa millones de pesos. Recuerdo que el tribunal colegiado del Distrito Nacional descargó ese día el exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado, Inapa, Alberto Guín, acusado de malversar más de ciento noventa millones de pesos durante su gestión. Y también la ingeniera Sobeida Perdomo sobre quién pensaba, sobre quién pesaba la acusación de estafa contra el Estado y asociación de malhechores. Bueno, pues sucede que ayer lunes se interpuso un recurso de casación en la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, ésta conoció este recurso incobado por el Ministerio Público en el caso del exdirector. Ahora yo me pregunto, ellos se reservaron el fallo y no hay fecha. Si ellos son inocentes, si no hay pruebas suficientes, que eso fue lo que alegaron en el pasado dieciocho de agosto del año dos mil diecisiete, el año pasado, no hay suficientes pruebas, o sea, que pruebas hay, no hay suficientes pruebas, o sea, hay pruebas, hay pruebas. Entonces yo me pregunto, y me imagino que usted que está en su hogar, ¿dónde están los ciento noventa millones? ¿Quiénes? ¿Quiénes son los culpables? ¿A quién van a perseguir? Porque a alguien hay que perseguir si ellos son inocentes. Y señores, yo no tengo nada contra el ingeniero Holguín, ni contra la señora Perdomo. Simplemente estoy cumpliendo con mi deber ciudadano, como comunicadora y como encargada del segmento sobre la mesa, de expresar el parecer de muchas personas que me han escrito para hablar de este caso. ¿Y qué es lo que está pasando? Que se le da largas a los casos de corrupción. Entonces la ciudadanía dice que la justicia no está haciendo su trabajo porque no ve sentencias en ninguno de estos casos. ¿Qué está pasando con la justicia? Entonces vuelvo y caigo en lo mismo, que no quieren que hable de corrupción. Se dice lo mismo, en todos los gobiernos ha habido corrupción, eso es cierto. También es cierto que en este es donde más casos de corrupción han explotado y donde más casos han ido a la justicia. Pero, si nos vamos a la historia, pasamos página, son pocos los funcionarios que han ido a la cárcel por corrupción. Se las ingenian de una manera u otra, para salir del problema. Y mi pregunta es, yo estoy estudiando derecho. ¿No estará el problema en que la recolección de los datos, de las pruebas, a propósito, no la hacen bien, para que el caso se caiga por no seguir el debido proceso? No sé, digo yo, me estoy preguntando, ¿qué piensa usted? ¿Usted me lo puede decir por correo, por DM, Condesa TV, arroba Condesa TV? O por mi correo electrónico, Condesa TV, arroba Gmail punto com. Y ahí me dice su parecer. Porque de verdad, que yo no entiendo. Dígame usted, dígame lo que no le entiendo. Entonces, ¿dónde están esos 190 millones? Digo, ¿190 millones? Porque esto fue lo que pudieron encontrar en cuanto a pruebas. Hay que ver si no hay por ahí 100 milloncitos más. Pero, eso vamos a dejárselo a la justicia. Y a usted, amigo televidente, para que lo analice. Era lo que quería decir, y ya lo dije. Esto ha sido sobre la mesa.